Bienvenidos al módulo de evaluación financiera de un proyecto de inversión. En esta primera semana vamos a revisar dos conceptos claves dentro del proceso de evaluación de proyectos. Los flujos de caja y el capital de trabajo. El primero teniendo que ver con la estructuración contable económica del proyecto y el segundo con los requerimientos de inversión para que el proyecto pueda operar en su ciclo operativo. Para poder evaluar un proyecto, una parte fundamental y básica con la que hay que partir es saber armar los flujos de caja del proyecto. Y en términos generales, el flujo de caja de un proyecto se puede dividir en tres grandes bloques. Como ustedes están viendo en pantalla, el primer gran bloque corresponde al flujo operacional del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que son los ingresos de la operación y los costos y gastos que tiene la operación. En general, estos flujos parten desde el año 1 de operación del proyecto hasta el último año que este opera. Los años 0 y año N más 1 están destinados en general para la inversión inicial del proyecto, en donde no hay operación, y el año N más 1 para el flujo de liquidación del proyecto. Y justamente esos son los dos grupos siguientes. El flujo de liquidación o ingreso residual corresponde a la venta del activo fijo y recuperación, entre comillas, del capital de trabajo utilizado durante el proyecto, cuando este proyecto está pensado terminar. Si nosotros pensamos continuar eternamente con este proyecto, por decirlo de alguna manera, ese flujo no existe y lo que se hace es repetir el flujo del año N a perpetuidad. Y finalmente, el último flujo, que no por estar al último es menos importante, es el flujo de inversión, que básicamente rescata dos conceptos importantes. Las inversiones que yo necesito para poder producir en el proyecto, dígase activo fijo y otros equivalentes. Y un tema muy importante que es el capital de trabajo. Un ejemplo práctico de cómo sería construir un flujo de caja. Los primeros partidas, que son ingresos y costos, hablan del flujo de operación. Con ello ustedes construyen el margen producido. Y después de eso, al agregar los gastos fijos, pensando en gastos como costos de personal, arriendos, temas de ese tipo, llegan a una sigla en inglés que se llama EBITDA, que básicamente refleja el resultado operacional de la empresa. Luego de construir el EBITDA, al flujo se le suman dos partidas importantes, que son la depreciación y la inversión. La inversión, como pueden ver, solamente presente en el año cero y no a niveles futuros en el proyecto. Puede haber inversión a nivel futuro, tanto en capital de trabajo como en activo fijo. Pero acá, para efectos simples, lo dejamos solamente en el año cero. Y después de eso, pueden calcular la utilidad después de impuestos, que básicamente es sumar todas las partidas, los impuestos y finalmente utilidad después de impuestos. Lo que ven en la siguiente línea es la liquidación del proyecto, que como ven, tiene solamente valores al final, una vez terminado el proyecto, en el año N más 1, donde se puso ahí un monto referencial de liquidación. Y básicamente el flujo de caja se construye sumando todas las partidas en cada periodo. Una nota importante ahí de mencionar es que la depreciación es un flujo que no es real en términos de ingreso o salida de dinero, sino que se utiliza para poder descontar en el flujo de caja, ¿cierto? Por la depreciación de los activos y con ello pagar menos impuestos. Pero al final, en la última línea, esa depreciación que se restó se vuelve a sumar. Porque como les decía, no es parte real de ingreso o salida de caja, sino que se utiliza solamente para construir los impuestos que tenemos que pagar. Capital de trabajo o working capital, de sus siglas en inglés, como les contaba, una parte importantísima es la inversión. Y no solo es inversión en el primer año del proyecto, en el año cero, sino que puede haber inversión de flujo de caja en los siguientes periodos durante la operación. Básicamente, el capital de trabajo es el requerimiento de dinero para que un proyecto opere, ¿sí? ¿Y por qué se necesita este financiamiento? Básicamente porque el balance entre el ciclo de producción, el requerimiento de caja, el ciclo de las cuentas por cobrar y el plazo de pago de los proveedores no es simétrico. Como pueden ver en el ejemplo abajo, hay valores que son realistas, donde, por ejemplo, yo tengo un ciclo de producción de 45 días, uno de cobranza de 30 y uno de pago de proveedores de 35, y con eso tengo 40 días de capital de trabajo que tengo que financiar. Si a eso yo le sumo una caja, que básicamente es requerimiento de dinero en caja a nivel diario, puedo llegar a 45, 42 días de inversión que debo financiar para que el proyecto opere. Un ejemplo práctico para poder calcular un ejercicio de capital de trabajo. Ahí vean el detalle en el fondo de cada tabla. La tabla primera a la izquierda habla de la planificación financiera que tiene un proyecto desde el año 1 hasta el año 3, donde tiene requerimientos de caja, tiene un ciclo de cuentas por cobrar, un ciclo de inventario y un ciclo de cuentas por pagar. Y a la derecha hay un supuesto de operación del proyecto, donde están las ventas o ingresos, el costo de venta o costo variable, gastos de operación y un margen. Con la política financiera mostrada en la tabla anterior, más la proyección de los resultados del proyecto, se puede calcular la necesidad o requerimiento de capital de trabajo por año de operación del proyecto. Y podemos calcular los distintos conceptos desde caja, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, con ratios contables simples en base a la información proporcionada. Entonces así, por ejemplo, el primero, caja, se calcula el total de ventas, dividido 360 para tener una venta diaria, y por dos, que es el requerimiento de caja como política financiera. Eso dice que debo tener 4,4 soles de caja a nivel diario. Después, el resto de los conceptos, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, pueden seguir el cálculo que está en la diapositiva. Y básicamente lo que resta es armar el capital de trabajo. ¿Cómo se arma? Se arma sumando los tres primeros conceptos, que son requerimientos de dinero, ¿cierto? ¿Cuánta caja necesito? ¿Cuántas cuentas por cobrar? ¿Cuántos inventarios? Y se le resta lo que yo ocupo como financiamiento con los proveedores, que al final es un pago de proveedores, ¿cierto? Entonces sería 1 más 2 más 3 menos 4. Y con lo anterior, llego a que el capital de trabajo necesario para el año 1 son 85,5 soles. De la misma forma, tomando esta misma política para los siguientes años, y la proyección de resultados de la empresa, puedo calcular el capital de trabajo para el año 2, y el capital de trabajo para el año 3, obteniendo 96,3 y 123,1 respectivamente. Ahora, ojo acá, la forma correcta de incluir los flujos de capital de trabajo en el proyecto es, para el año 1, se incluye íntegramente el 85,5, pero para el año 2 y año 3, se incluye solamente el diferencial respecto al año anterior. Si no, estaríamos duplicando información y no estaría correcto. Es así como para el año 2, el cálculo correcto en flujo es 96,3 menos 85,5, o sea, un adicional solamente de 10,8 soles, y para el año 3 sería 123,1 menos 96,3, o sea, un adicional solamente de 26,8 soles. Entonces, esa es la cifra final que va a nivel de flujo de caja. Para que puedan ir a prueba lo aprendido en las lecturas, más lo estudiado en las diapositivas, quería dejarle dos preguntas. La primera, ¿por qué creen ustedes que no se utiliza el estado de resultados de una empresa para proyectar el resultado del proyecto? ¿Por qué al final del día construimos flujos de caja en lugar de utilizar el estado de resultados, y lo segundo es, ¿qué pasaría si no se proyecta la inversión en capital de trabajo de un proyecto? En base a lo que vimos anteriormente y las lecturas, la idea es que ustedes puedan responder esto. Finalmente, como conclusiones importantes que podemos mencionar en esta primera etapa de conceptos aprendidos, están los cuatro puntos que ven ustedes en la diapositiva. Lo primero es que estimar los flujos de ingresos y egresos del proyecto requiere que se haga de forma ordenada y razonable, porque esto es súper importante para poder asegurar una correcta evaluación. Ahora, dicho eso, hacer una correcta evaluación y ordenada no asegura tener un proyecto rentable, no son equivalentes, eso es súper importante, pero sí da la tranquilidad que la evaluación del proyecto se hace de buena forma y eso te indicará si el proyecto es rentable o no. Como consejo, en la metodología de evaluación de un proyecto es súper importante partir rápido y partir fácil, o sea, construir rápidamente estos flujos de caja de forma simplificada si quieren y luego ir complejizándolo a medida que vayan teniendo más información. Y finalmente, mencionarles como takeaway que en finanzas no existen las sorpresas, o sea, si usted evalúa un proyecto de bajo riesgo y es conservador, por ejemplo, alguna inversión en propiedades, lo más probable es que su proyecto sea rentable, pero con una rentabilidad baja. Dicho de otra forma, desconfíe de un proyecto que le da extremadamente positivo si su feeling es que la inversión es muy conservadora. Gracias. Gracias.